Hola que tal, somos sus amigos, Omar y su grupo, Cumbian Verón Y los invitamos a que sigan nuestra música a través de Rancho Grupero Internacional Así es, así es, a través de la señal de TV Azteca Hidalgo, Amas Pachuca en el canal 7.2 Recuerda, somos sus amigos, Omar y su grupo, Cumbian Verón Rancho Grupero